Con un intercambio en el preuniversitario Francisco Vicente Aguilera de Bayamo, comenzó la visita ministerial a Granma, presidida por el viceministro primero, Jorge Luis Perdomo, que en diálogo con el claustro y estudiantes, manifestaron la satisfacción por estar en las aulas y su preocupación por aprovechar el tiempo al máximo. El titular manifestó la necesidad de utilizar al máximo la presencialidad y atender diferenciadamente a los alumnos. Como parte de la visita, la comitiva en compañía de las máximas autoridades de Granma comprobó las acciones que se acometen en el reparto Pedro Pompa de la capital granmense, lugar con situaciones de vulnerabilidad, donde con la participación de los pobladores se realizan transformaciones en el sistema de acueducto, mejora de la infraestructura de servicios, en diálogo con directivos y pobladores, se conoció del quehacer de los diferentes actores de la comunidad y del desempeño de centros laborales enclavados en la zona. Uno de ellos, en Comet, otro de los barrios visitados, fue el reparto latinoamericano, donde también se ejecutan transformaciones con la contribución de los habitantes. Al cierre, en reunión con los representantes de todos los municipios, se informó que Granma tiene las condiciones para continuar con el reinicio presencial del curso escolar. Se elabora en la recuperación de escuelas que fueron centros de aislamiento y la fuerza docente está completa. Asimismo, en la universidad, donde se indicó, deben reforzarse las opciones gastronómicas con precios asequibles. La implementación de la política de prevención social y asistencia fue parte de la agenda, reconociendo la labor en la atención a más de 1.300 núcleos vulnerables. La ministra de Trabajo, Martelena Feito, indicó la necesidad de poner ciencia a lo que se haga, buscando siempre las causas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.